¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo una partida muy intensa, vamos perdiendo 10 a 0 y tenemos que remontar, lo conseguiremos, lo vais a ver después, pero me habéis perdido muchas partidas, ahora que ya estoy en casa puedo traerosla. Pero antes, tenemos que hablar de la actualización que ha llegado a CSGO y es que tiene un par de cosas muy importantes. La primera es que podemos agregar un comando para reducir el uso de la memoria CPU en un 40%. Ahora, al hacer alt-tab, como sabéis, cuando queríamos salir de juego y volver, es instantáneo. Esto funciona chicos y chicas y en algunos casos también se mejoran los FPS, así que os recomiendo usarlo como se usa. Tenéis que ir a Steam, clic derecho, propiedades, las opciones de lanzamiento y poner el comando como lo tengo escrito. Aparecen las notas del parche, así que chicos y chicas, como digo, probarlo porque merece la pena. Además, han añadido otros cambios para la gente que suele streamear, como por ejemplo, mutear al equipo enemigo directamente, quitar las imágenes del equipo enemigo porque a veces vemos cosas que no nos gustaría. Pues chavales, podéis quitar las imágenes, esto este de menú del juego, opciones de partida y ahí lo podéis hacer. Además, la Katowice 2019 ha llegado a su fin, por lo tanto, ya no podemos usar el graffiti que podíamos usar indefinidamente. Y además, también chicos y chicas, podéis canjear los paquetes souvenir antes de que acabe el mes, por si no lo sabíais. Así que estos han sido los cambios, como digo, lo que más nos influye es lo de alt-tab, que ahora es instantáneo. Esto merece la pena. Decidme en los comentarios si os han mejorado los FPS y dicho esto, chicos y chicas, ¡vamos con la partida! ¿Me suena a estar en verde? ¿Sí? ¡Starline, Starline! Vamos a bussear seguro. Bueno, habla. ¡Hostia! ¡Hostia, tío! ¡Ahí, donde estás disparando, eh! Verde estaba ahí. Estás como un tomate. Pero es que si hacía esto, la última vez que hubo un equipo de rojo. Tienen un satisfecho, ¿sí? Salgo yo por garaje, ¿eh? Me suelen tirar molo, ¿eh? Se subo por la derecha Mal humo, ¿eh? Me tiran molo Me gusta eso otra vez ahora Muerto Por base, por base, están avanzando por base Detrás, detrás, detrás ¿Estás lang? A la izquierda garaje A la izquierda garaje está, ¿eh? Uno pasao, tío Ya está el otro Aguantad el black, está por la espalda Aguantad remontad Sí, pero saben que estoy aquí Ve libre, ¿eh? Una grafe Está en medio, tío Se fue para estar line Mierda, tío Me voy a comer yo por puerta Suelen tirar humo y flash Cuidado que se suelen bustear Vamos a lograrse No se ha escuchado el de main, ¿eh? Sí, sí Está tirado, ¿eh? O triple Salto Una, dos Y tres MBK, MBK ¿Por qué no sale? Jotazo Tardo yo más en salir Sí Tiro, ven, vamos Yo voy por el hooky solo, el resto es main Tiro flash Ahí otro, ahí otro Mira main ya, mira main ya Uno coche, uno coche Tengo gente atrás ya, chico Y uno por detrás Uno main O toro Por detalle Coche A tu derecha, dos Vamos Me puseas, por favor Aguante, aguante, alcozer ¿Me estáis aquí? En la esquina Corre antes de que se vaya el humo No, no, más Voy yo por el squeaky Corre No veo nada A ver si me habla Puede ser Vamos Mira yo triples, ¿vale? Entra arba Entra arba Fuera ya, estamos fuera ya Yo en VK Muerto en el humo Muerto en el humo Uno side, una WP Backside ahora Backside Cuida en el humo, eh Cuida en el humo, eh Cuida en el humo, eh Por toro, creo que toro, eh Un peor Y main Main el ultimo, creo Sí, a la izquierda Joder, los chicos. Hay uno medio blanco, no voy bien. No puedo saber. Entrad. Nada por medio, eh. Vi main nada tampoco, yo lo tengo. Entra uno CT. Cojo espaldas. Con Héctor uno. Con el cuchillo que va. Uno a cinco de vida, eh. Main uno ya. No vayáis a buscar. No tenemos economía. Sí, pues morimos. Móvete rápido, morimos. No pases el humo, eh. Ni de coña pases el humo. Estoy a 17. Puestame play, porfa. A uno TB. Medio avanzado no hay nadie, ¿vale? Ok. Vamos a salir. Unos sacos creo. ¿Comemos medio? Sí. Le puedo meter molo al de sacos. Nada sacos. Metí aiflash en calle. Sí. Ahí va. Conector, tío, sale. Nadie lo mira. Muerto el de A. Ya por main. Uno coche. Coche. Con AWP. Muerto. Bueno, habla. No, es otra. Muerto el de Bero. Va, va, va. Vente, vente, vente. Te cubro. Fuck. Está por coche que queda. Entra. Entra. Buenísima. Si acabáis la ronda tenéis AWP main, ¿vale? Se ha bajado, se ha bajado. Corre, corre, naranja, corre. Se ha bajado, créame. El humo calle está tirado. El humo calle está tirado. Yo tiro a otro, por si acaso. Está en la esquina, en la esquina. No, en el humo ya, yo creo. Arriba, arriba, arriba. Calle, calle al que queda. Calle ulti. Black tier. Calle ulti. 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 No lo dudéis eh. Os tengo que ver si hay algo por medio. Calle ulti. Bueno, ya está. Cuidado yo con el ductos. Toma vosotros. Vale. Sale cabezas. Cabezas uno, chicos. Ese opuesto. Otro, otro. Otro cabezas. Otro más. Bueno. Vale, detrás. Muy buena, chavales. Joño. Alguien que juega el P con mi OPIS. Que ha tenido el Piquea. Piquea, coge info y te vas para atrás, ¿vale? La juega en CT al PP. Una puerta, creo, ¿eh? No hay nada, medio. Una puerta, puerta, puerta. Tenéis molo ahí, ¿eh? Toro. Uno por seis, otro por cuatro. No piques, no piques, no piques. Mírame arriba, mírame arriba, ¿eh? Uno es quickie, ¿vale? Voy a apoyar el block. ¿Cuál le tienes tu medio? No, no, no tengo medio, ¿eh? ¿No? No, no, no. No me apoyes, no me apoyes, no me apoyes. Tengo yo, te tengo arriba, ¿eh? No. Main otro, ¿eh? Diría que hay uno main y uno squeaky por aquí, ¿vale? Muy hipa, ¿vale? Abierto puerta. Soy yo, ¿eh? Main izquierda, ¿eh? Main izquierda y puerta. Me he caído solo B, bueno. No veo nada ahí. ¿A quién has matado? Pues yo diría que hay uno main izquierdo, ¿eh? Uno B. Nada, aquí no, eso sí. Entro yo, ¿vale? Déjame entrar solo a mí, déjame entrar solo a mí. Quédate en calle, amarillo, verde. Venga. No está, no está. Va a ser B. Va a ser B, va a ser. Aguanta, Black, aguántala. Vale, pues ya están los dos de medio. Uno de B y uno de A. Sí, sí, yo me quedo en conducta y apoyo. Yo pincho un molo, ¿eh? Rápido, cabrón. Medio, medio, todos, todos, todos. ¡Pues sale, p***, rápido, rápido! Cuidado que hay ahí, Black. ¡No! Más gente, ¿eh? Tienes fuego, cabrón. Naranja. Dos más, dos más. ¿Otro más? No, no, estoy ya, estoy ya. Ya está. En ese molo se colaban, tío, cabrón. No, sí. Que no es la Gol, la Wall. Uno, uno, Bush. Vale, te apoyo, te apoyo. Muerto. Sondas en medio, Black, te apoyan. Yo estoy en squeaky, ¿eh? Muerto. Bueno, vale, te miro, mate. Mucha gente tóxico, ¿eh? ¡Ey, una pasión, una pasión! Muerto. Buenísima. Vale. Tóxico, sí. Mucha gente tóxico. Aquí no hay nadie, es B. Vete, B. Y nos, B, y nos, B, y nos, B. ¿Entra? Sí, tocao. Gotas, gotas y punto. Ya está, queda el de gotas. Vale. Espérame, ¿eh? Voy a ver que no me coma el CT, ¿eh? Está, la bomba está en punto. CT. CT se va para Gben. Puede estar CT, ¿eh? No, 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 no. En conducto tienes una, creo. Que bien me la ha jugado. Va a subir. Para atrás, guarda fuerte en punto. Y ya está. Mírame arriba, mira, me hay gente, ¿eh? Vale. Estoy en el squeaky yo, ¿vale? Vale. Había dos más tóxicos. Otro más. Me piro para atrás. Te aviso si te pasa, naranja. Vale. Te va uno, ¿eh? Buenísima, buenísima. Ahí va ese coso, ya va. A ver si despierto, tío. No, no, déjame solo A, déjame solo A. Prefiero que vayáis dos medio, dos B que solo A. Si hago esta es porque tengo una estrategia. Tengo el molo pinchado, ¿eh? Están aguantando, ¿eh? Por si pusiamos nosotros. Uno main. Uno puerta. Apoya, 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 apoya. Entran. Entran. Otro, dos más, dos más. Que calle. O sea, toro, que digo. Tengo uno main a clase. Estoy entrando ya. Main. Y triple. No, 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 no. Mierda, tú. Estoy jugando de gotas, ¿eh? Otro más. Bomba, bomba. Muerto tóxico. Bomba, ¿eh? Muy bien. No dejo B o lo dejo? Uno boost. Boost con una WP. El otro tiene que estar en caraje o en main. Yo piqueo medio, ¿eh? No puedes traer. Puedes traer. Yo piqueo. Bueno. ¿Era la WP? ¿El qué? ¿Era la WP? Sí. Cuidado que se puede colar a toro, ¿eh? Sí, es muy obvio. Yo no lo haría, ¿eh? Me quedo yo mirando. Tiro un molo y... Bueno, bueno. Apoyo aquí y ya. Quédate punto. Exacto. Viene en B, viene en B. Suido. No veo nada más, ¿eh? Bomba. No veo nada más, ¿eh? Guaran el humo, no. Ojo detrás, tío. Ojo detrás. No tiene black, no tiene black. Bomba hasta aquí, ¿eh? Tengo coche yo black. Está todo pillado, ¿no? Sí. Sí. Tú juega desde gota si quieres, marado. Venga. Ya me vence. Déjame escapar. No, 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 que tengo el pixel. ¿Le has tocado? No se puede salir black. Está en juguete. Y no puede salir, le tiene el pixel. ¿Pixel izquierdo o pixel derecha? Derecha. El izquierdo tiene él. Es. Cuando acabe el tiempo, a por él. No, no, no. Voy a picar rápido main, ¿eh? No, no, no. Yo voy medio. Rápido, 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 rápido. Nadie main, ¿eh? Nadie main. Vale, nadie main. Conector, 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 conector. Dos para coche, dos para coche. Bueno. Qué buena, tío. Lo que voy a hacer, pero bueno, flasheas a mi izquierda, ¿no? Tira, tíralo. Tiro flash, tiro flash. Dale. Nadie. Vete, vete. Hay uno medio, ¿eh? Medio, medio gente, ¿eh? Joder. Otro más. Gente B, gente B y medio. Mírame en medio. Mírame en medio. Bueno, espérate, sí. Tengo un humo que ve black... Ya, ya, ya lo sé. ¿Puedes mirarme desde el coche main? Lo prefiero. Eh, molo main. O sea, molo desde main. Mírate, sí, eso. Están en main, ¿eh? Uno, me ha pegado. Otro más. No. Qué buena. Buena, tío. Joder. Buena, blata. No, no. Esta vez me voy con él porque... Bueno. Quiero el humo, ¿eh? Pasa que no sé dónde ponerme. ¿Dónde te vas a poner tú? ¡Ah! Es A, sí, sí, es A. Voy para A, voy para A. Entran, entran, entran. En quad, en quad, en quad, en quad. El que queda quad. Vale. Creo que ese no es ese. Sí, vale, sí era, sí era, sí era. Buenísima. Vaya apoyo te he hecho. Están B, están B. No, tío. Vamos a poner el centro. Miro yo medio, ¿eh? Que no salgas. Buenísima, ¿puedes coger AWP para mí? Sí, sí, no, el apoyo ahora fenómeno. Toma, toma, toma. Y hemos ganado la partida. ¿El busteo de él? Es road. Es road. Ah, vale. Pero entonces un meado yo tuve tirando. Un meado, un meado, un meado entonces. Dale segundo, ¿eh? Dale sí. Gente medio, ¿eh? No, 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 estoy bien, estoy bien. Tranquil. Let's go. Me quedo en celo. Es squeaky, es squeaky, es squeaky. Y me hay. Me han visto, me han visto. Vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Exacto, exacto. Dos más, dos más. Estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando. Uno tóxico y uno coche. Uno, o sea, uno, side. ¿Uno toro? Toro el que queda. Side, 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 side. Buenísima va, una más, chavales, una más. ¿Dónde es? Aquí, tío, sí. Joder. Tiramos los, Nath, detrás del humo. Un decoy, tío, me cago en la puta. Una OP en media. Voy a apoyar B, voy a apoyar B, azul. Juega muy atrás. Han tirado un humo raro aquí, eh. Vale, uno. Buena. Uno en medio muerto. Buenísima, te miro busteo. Pero lo tenemos muy controlado, eh. Sí, 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 sí. Quédate en medio. Pero mira dónde estoy, azul, eh. Vale, vale. No, vete para atrás si quieres. Ven de medio. Da igual, son tres. Uno main. Throw in flashbang. Incendiary. Me va a quedar backside, ¿vale? Por ejemplo, Black. Uh-huh. Quédate triple si quieres. Y coge out. Es un toco mío, eh. Eh. Mira para ver si pasa algo. Let's go. Viene en vez. Vale. Otro main. Bomba, bomba. Son muestros, eh. No pique, no pique. No pique. No pique. No pique. No pique. No pique. Buenísima, buenísima, chicos. Madre mía. ¡España! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.